Aquí, él aquí, alzó sus manos y acá la carita del niño, ya el niño hace... Y el tipo mostrándolo como un tronco. Mucha atención porque el primer testigo clave en la horrenda escena del crimen donde Darwin Beltrán le quitó las dos pequeños hijos está aquí con nosotros en exclusiva en la red viral. Este monstruo le propinó por lo menos siete personas a su pequeña hija de siete años y su bebé de cuatro añitos. Y a golpes. Nicolás, adelante. Y en este momento me encuentro con Osvaldo, quien es prácticamente el primer testigo de este lamentable hecho. ¿Cómo está Osvaldo? Cuéntenos, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Hola, buenos días. No, pues, lo que ocurrió fue que este señor se ensegueció contra sus dos hijos. Una persona completamente... No sé cómo llamarlo, la verdad no sé, pero fue algo muy... No sé, algo que marca mucho la vida de las personas. Ver el tipo como asignó a su hijo y luego ya se... Lo muestra por esta ventana. Aquí está la mancha de... Aquí, él aquí alzó sus manos. Y acá la carita del niño. Ya el niño asignó a su... Y el tipo mostrándolo como un trofeo de guerra. Sedicia, ira, no sé. ¿Dónde estaba usted en ese momento? Usted me comenta que usted estaba justo acá al frente, ¿verdad? Estaba ahí, ahí mismo donde está la mula. Ahí mismo donde está la mula. Ahí estaba yo montado. Ahí sentado en la mula, esperando que me iban a empezar a descargar. Cuando salió la mamá y empezó a gritar, entonces... Bueno. Cuando pusimos que iban al momento, pero al momento en que el hombre golpea la ventana y se asoma, lo vemos ensangriando. Pues ya nos llama la atención. Cruzó unas palabras con la mamá, se entra. Y a los 3, 4 segundos, vuelve a hacer lo que le digo. Asomarse nuevamente y levantar el cu... El niño ya está mostrándoselo a la mamá, mire, mire, como que lo mató. Como si fuera un trofeo, un acuyo. Como si fuera un trofeo, exacto. Como que, mire, si fica más de mal. Entonces, pues ya mismo me bajé la mula. Vine y hablé con él, le pregunté que necesitaba que se calmara, que... Que si estaba armado, me dijo, sí, tengo un... Así que, bueno, un cuchillo no es tanto, podemos sacarlo. Seguido me entero de que ahí está la hermanita con él, porque no sabía que había otro niño. Bueno, en este caso, la niña. Él se retiró de la ventana y yo me asomo y los dos cuchillos están ahí tirados al pie de la cama. Llega, no sé, un doctor, no sé si será por aquí, iba pasando, no sé, pero era doctor. Y ofrece su ayuda, que si necesitan ayuda. Yo le digo, doctor, usted que sabe más, asómese y mire los niños ahí. Él se asoma y me dice, no, los niños probablemente ya están muriendo, o están muriendo. Lo mejor es que entremos, porque en ese momento no ha llegado la policía aún. Por eso decidimos entrar con los dos muchachos que hay allá. Y ese gordito que está allá, con las cajas. Al fondo. Sí, y el flaquito, los dos que están allá. Decidimos entrar a la casa, los tres, con el doctor. El doctor le pega una patada a la puerta y la abre. A lo que la abre, el tipo está sentado en la cama. Y los dos de los niños ya los había alzado del piso y los tenía en la cama acostados. Ya había limpiado la sangre. Está haciéndose como es que no había pasado nada. Entonces nosotros lo que hicimos fue como cogerlo y reducirlo para que pudieran entrar el doctor y mi esposa que era enfermera. Revisan un niño, está sin signos. La niña tiene un poco de signos, la van a empezar a reanimar. Pero se les están poniendo los guantes y la niña inmediatamente, o sea, en ese momento. Y usted nos comentaba que el señor la había como por... Sí, los niños tenían como... Como el cuero cabelludo. Sí, eso como si les hubiera quitado así como... Como el reaceno. ¿Y los mostraba o qué hacían? No, no, él no mostró eso. Nosotros, o sea, como le digo, los tres que nosotros... Nosotros entramos los tres. Los tres y, bueno, el doctor y mi esposa, la enfermera, fuimos los que nos conoce así. ¿Y cómo ocurrió cuando llegó toda la multitud? ¿Cómo fue eso? Toda la multitud nunca entró, a la casa nunca entró. ¿Toda fue? Nosotros, cuando el médico dice que, ¿no? Que ya la niña tampoco tenía signos. Pues, obviamente, que creo yo que cualquier persona que lea o escuche o se interese a esta noticia, lo primero que va a sentir es rabia. Es el mismo sentimiento que sentimos nosotros en contra de la situación. Y pues ya lo sacamos. Ya cuando lo sacamos aquí a la calle, aquí hay un poco de gente, pues, se mandó mucha gente a regalarle. Bueno, iban a limpiar. Pero en ese momento, a los 15 segundos o 20 segundos, llegó la policía. Entonces, la policía llegó, se bajó de las motos y cogieron al tipo. Y gracias a Dios, pues, también traían la patrulla, porque no la traigan, no lo habían... Y lo echan y ya. Se lo llevan. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades generales sobre este lamentable hecho? Yo, lo mismo que he dicho en todo lado, donde me han preguntado, hermano, yo digo que... Que por favor, por favor... A ese tipo le, todo el peso de la ley, todo el peso de la ley, porque mostrar a su hijo por la ventana, Como un trofeo de guerra, pienso que eso es... O sea, eso se vicia, eso es una cosa... O sea, es que eso no tiene... Yo no sé ni cómo nombrarlo, yo le pido a las autoridades de que por favor, que caiga todo el peso de la ley, todo, todo... Que ese tipo no vuelva a pisar la calle. Que por favor, no vayan a poner en riesgo la vida de otra persona, de otro niño. Porque a sus niños no están con nosotros, ¿por qué? Simplemente por ser niños. Porque no tienen cómo defenderse de ese animal. Porque dos criaturas de 4 y 7 años... ¿Cómo? ¿O qué le pueden hacer a uno de ser humano para uno actuar así, de esa manera, contra un ser tan indefenso? ¿Por qué? Por ser niños. Porque cuando el tipo vio que ya lo que había hecho y como que lo que se le venía pierna arriba, que ya tenía como quien enfrentarse, que ya como que... Bueno, ahora sí llego, si quiero pelear así, ¿con quién? Entonces ahí sí ya se achicopaló y se arrumó y ya se echó para atrás. Entonces, solamente la vida le cobra a esos niños eso, ser niños. Entonces yo le pido a las autoridades que, por favor, tengan en cuenta todos esos aspectos que ese tipo hizo. Todo lo que pensó. Que psiquiátrico, ¿no? Porque eso están diciendo, la verdad, no sé. Que es paciente psiquiátrico, que ojalá no le vayan a creer eso. Que ojalá... Sea como... Así sea como la primera persona que juzguen de otra manera. Porque lo que ese tipo hizo... Destruirle la vida a esa señora. Y marcarle la vida a mucha gente. Porque los que presenciamos eso... A mí por lo menos esa imagen no se me ha quitado a la mente desde anoche. Entonces... Gracias. Ojalá caiga encima todo el peso. Gracias, Osvaldo. No, háganme con cruz. Como pueden ver, este es uno de los testimonios aquí en el barrio Las Ferias, donde ocurrió este lamentable hecho. Yo les quiero mostrar para terminar este rastro de ese vidrio, como quedó roto cuando la comunidad estaba reclamando justicia. Y también, justamente acá hay un rastro de... Las personas empezaron a golpearlo e incluso la policía tuvo que intervenir para salvar, digamos que al presunto de estos menores. Y la comunidad aún sigue pues llegando y colocando acá estas velas, prendiendo estas velas en señal de luto. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Con las cámaras de ¿Qué le pasó? Soy Nicolás Amaya. Hasta pronto. En las últimas horas, allí en esta localidad, hubo una velatón y una multitudinaria marcha en homenaje a estos dos pequeños angelitos. Por otra parte, el monstruo de Darwin Beltrán, el asesor de sus hijos, no ha aceptado los cargos.